Tiempo de moda, de estética, de belleza en compañía de Patricia Bonafont, nuestra chilista de cabecera. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya será en Patricia Bonafont, que nos llega de Anrojas, Peruqueros, donde dirige uno de los salones de belleza, concretamente la pueden encontrar en el Centro Comercial La Verónica y ahora, bueno, pues cuando llega el verano, muchas recomendaciones que realizar y anticiparnos también a cuáles van a ser las tendencias de estética, de belleza, cara a la nueva temporada que comenzaría, se puede decir así, después de las vacaciones en otoño y en invierno. ¿Hacia dónde van esas tendencias en lo que a belleza masculina se refiere? A ver, el tema de los hombres el año pasado se centraba un poco en el estilo hipster, las barbas, cabellos que empezaban a ser degradados, se quitaban un poco los tupés, a los tupés las crestas, volvían los tupés. Para este invierno, este otoño-invierno, las barbas van a desaparecer un poco. Se va a quedar el mismo estilo de pelo, de muy corto a muy largo, pero las barbas van a desaparecer un poco. Los estilos que... normalmente en caballero no suele ser un cambio drástico como en señora, en caballero es un poco... van haciendo continuaciones y pequeños cambios. Entonces, por ejemplo, el cabello que sale en la imagen ahora, no llega a ser un hipster en la barba, pero sí tiene barba. Pero el pelo, lo que se va a llevar es ese estilo, ese degradado de muy, muy, muy corto a muy, muy, muy largo, que ya se llevaba para esta primavera, el invierno pasado, en este verano y demás. Entonces, lo que un poco los creadores de tendencia masculina quieren es que como el hombre ya está empezando a peinarse más, a cuidarse más, a preocuparse más por su pelo y por su cara y demás, pues que tengan pelo para poder hacerlo. Que se puedan planchar el pelo, que se lo puedan secar, que se puedan hacer alisados, que se lo engominen, que se trabajen, que el que tenga la posibilidad de tener pelo lo pueda hacer. Entonces, ellos están jugando mucho con eso, con la sensación. Es muy años 50, es un estilo muy años 50, muy de la época del rockabilly, de grandes tupés y eso es lo que se va a llevar. También se van a empezar a llevar, o se están empezando a llevar ya, los dibujos. Por ejemplo, este es David Beckham, que ya hace unos años ya se llevaban y él fue el creador de las rayas, de hacerse ciertos dibujos en las zonas laterales o en las zonas de la nuca y va a volver otra vez, eso vuelve otra vez. Hay hombres que te piden algo mucho más exagerado y hay hombres que quieren empezar por eso, por ejemplo, por lo que tiene el chico de la imagen, por una raya o por hacer la diferencia entre la zona más corta y la zona más larga. Yo eso ya al gusto de cada cual. Pero eso sí que se va a empezar a llevar. Es un poco hacer que el hombre entre en la dinámica de la mujer, en ir cambiando, en ir adaptándose, en hacerse cosas nuevas y sobre todo en trabajar su pelo. Es muy importante que el hombre se conciencia de que tiene que trabajar su pelo igual que nos lo trabajamos nosotros. Bueno, hemos tenido la ocasión de hablar al respecto de que cada peinado o cada estilo va un poco en función de cómo es físicamente, cómo es el estilo de vestir, etc. A la hora de ir a la moda que nos marca en su sección, que va a ser un poco la tendencia, en qué casos recomienda pues a lo mejor el tupé, en qué casos recomienda los dibujos, en qué casos recomienda la barba, como pasamos de barba hipster a no tener barba. No sé si nos puede dar unas pautas básicas para decir, bueno, pues si meternos en todo lo que es esto que hablábamos, que tenía ese nombre tan técnico del visajismo, exactamente, que si la cara es más estrecha, más gorda y tal, ¿cuáles serían las pautas básicas a seguir a la hora de decir, pues yo quiero subirme al carro de las tendencias de moda masculina? Vamos a ver, principalmente un hombre que se quiera hacer un tupé tiene que tener pelo para hacerse un tupé. O sea, si no tiene pelo, pues me parece a mí que el tupé será un poco complicado. O sea, tupé no para calvos, ¿no? Primero, vale. Hombre, se puede poner peluquín. O sea, todavía existen. Sabía que tenía alguna solución. Claro, no, no, no. Se puede, se puede. Hay peluquines. O sea, eso no hay problema. Si un calvo quiere tener flequillo, se le pone flequillo. Eso no hay problema. Pero, hombre, principalmente para que puedan tener ese look, tienen que tener pelo. O sea, eso es importante. Ahora, yo creo que cada uno se ve un poco... Tienes más en hombres que en mujeres. Las mujeres, como también tenemos muchísima más variedad y podemos elegir. Y las mujeres ya podemos pasar de un corto. Porque, además, hombre, yo lo he llevado, justamente con dibujos como el de la imagen, no, pero yo lo he llevado tan corto como lo llevan los chicos que salen en la imagen. Y lo he llevado largo. Entonces, la mujer tenemos tanta variedad y tanto color y tanta cosa que nos podemos liar más. Un hombre, yo creo que ya tiene bastante claro lo que le puede sentar bien y lo que no. Por eso, yo lo quiero resumir y sintetizar. Es decir, mira, sí, pues si tienes pelo, lo mejor que puedes hacer es esto. Hombre, si tienes pelo, te puedes hacer un tupe. Eso está claro. Te puedes hacer un dibujo y te puedes hacer lo que quieras. O sea, yo tengo una amiga que dice que donde hay pelo hay alegría. Si hay pelo, pues tú ahí puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, lógicamente, si no tienes pelo, también se llevan, lo recuerdo, para los que tengan poco pelo y los que se estén quedando medio calvos y tengan un problema, las cabezas rapadas, como se llevaban el que presenté hace unos meses en un programa, eso se sigue llevando. O sea, las cabezas rapadas. Y hay hombres que están los pobres míos ya con una necesidad de pelo que muchas veces tendrán ganas de decirles no quieras dejarte algo que no hay. O sea, rapatelo que te sentará muchísimo mejor. ¿Vale? Hay poco elección para cada tipo de hombre. Ahora, ¿quién yo le haría un dibujo? Pues lógicamente yo le haría un dibujo a un chico que le gustase vestirse como un poco más atrevido, que lógicamente él sea atrevido porque todo el mundo no es capaz de dibujarse en la cabeza, que sea un chico más moderno. Es como los tatuajes. Hace años los tatuajes es que era para gente un poco más de clase social baja, y al final tatuajes llevamos todo. Los de clase social baja, alta, media, el que sea. Pues el dibujo es lo mismo. Depende de cómo lo quieras lucir y lógicamente lo que te quieras hacer. Mira a este chico, si tiene dinero, Cristiano Ronaldo, y él se hace sus cosas en el pelo. O sea, no tiene nada que ver. Y lo mismo lo lleva con un traje, que lo lleva con un chándar, que lo lleva con unos vaqueros. Entonces no va predeterminado a un estilo de ropa, va predeterminado a un estilo de hombre. El hombre que se sienta como más atrevido, como más moderno, o llámalo equis, pues eso lo lucirá muy bien. Igual que lucirá unas rastas, o igual que lucirá pelo de colores, lo lucirá bien. Y el hombre que se vea más clásico, pues se puede hacer este estilo, por ejemplo, ya decidiendo si quiere un tupe más largo, más bajo, o más corto, más degradado, menos degradado. Pero va más a estilos de hombre que a estilos de ropa, o va más con las necesidades que tenga ese hombre. Y, por supuesto, con la cantidad de pelo. Eso también hay que tenerlo claro. Que hay veces que te vienen hombres con mucho pelo, que no se sienten felices o a gustos con eso, y se quieren ver rapaditos o cortitos muy corto. Y hombres que te vienen con cuatro pelos, que quieren un tupé, y tú dices, ¿dónde te lo hago? O sea, que depende mucho de eso. Depende más de la cantidad de pelo y, por supuesto, del estilo de hombre, de que lo sepan ellos llevar, que se sientan a gusto con lo que llevan en la cabeza. ¿Y las barbas afeitadas? ¿O vamos a ir más a menos o cómo? Hombre, las barbas van a ir de más a menos. Todavía se van a seguir llevando, pero barbas ya más de dos días, de tres días, más... Más una barba así. El afeitado, afeitado, afeitado del todo, todavía no ha llegado. Pero las barbas tan grandes como teníamos hasta ahora el estilo hipster, fuera. Ahora se va a llevar más este estilo de barba, una barba más dejada. O sea, que tenéis la oportunidad de no tener que afeitaros todas las semanas, porque como se va a llevar, lo tenéis fácil. Bueno, pues tomando notas, aprendiendo y, en este caso, cuando trae bajo el brazo, bueno, pues todo un book y todo una serie de propuestas relacionadas con la estética masculina. Pues, además, personalmente muy interesada en todo lo que nos dice, como siempre, Patricia Bonafonte Rojas Peluquero. Bueno, pues continuamos hablando la próxima semana de más asuntos. en esta ocasión, de qué hacemos cuando llega una determinada edad en la que tenemos que cubrir canas, si utilizamos tintes, si el tinte puede ser malo, si hay remedios para que no tenga amoníaco y, por lo tanto, podamos huir ya de aquello de, hoy, no, es que me va a hacer daño, no, es que me va a picar la cabeza, lo que sea. Será la semana que viene este, entonces, Patricia Bonafonte, gracias por habernos acompañado. Nada. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las otras esquinas. No se vayan. Gracias por ver el video.